Buenas tardes, o buen mediodía. Primero preguntarte si ya tenés definido el equipo para visitar la defensa. No, mañana vamos a definirlo. ¿Y qué idea de partido tenés pensando en turnos y también pensando en el adversario? Me parece que va a... en la propuesta nuestra no va a variar. Y en la propuesta del rival me parece que se asemeja mucho más a lo que vimos con Colón. Un equipo que tiene mucha dinámica, un equipo que intenta jugar. Vamos a enfrentar un buen equipo. Un equipo que cuando uno lo ve, lo observa, sabe lo que juega, tiene buenos jugadores. Tiene mucha dinámica. Un muy buen equipo de fútbol. Bien, Lucas. Preguntarte por el equipo, teniendo en cuenta que se juega el clásico en la fecha 24. ¿Condiciona el armado del once titular del próximo sábado? No, no. No condiciona y obviamente... Está muy cuidado. Que va a ser un tema recurrente en la conferencia, pero me parece que no... Todo lo que sea ligado a la semana que viene... Para no ser incómodo en la respuesta, evitemos la pregunta. Así me parece que darle una importancia que ya obviamente sabemos la que tiene. Ya sabemos absolutamente todo lo que conlleva un montón de situaciones. Así que todo lo que sea referido a este partido, considero que es un partido en el cual a nosotros nos tiene que dar... Seguir dando cosas buenas o empezar a darnos muchas mejores cosas buenas. Así que todo lo demás no hay inconvenientes. Lucas, estamos en vivo para Canal 5. El equipo da la sensación que juega bien, pero cuesta compartir... ¿Cuál es el análisis que vos haces de lo que pasó con Colón y de lo que pasó en el otro partido? ¿Qué te parece que el acto es algo? Está hablando en la ronda con la ronda. Sí, obviamente que lo que puedo decir hoy es muy ligado a lo que dije después del partido. Creo que el equipo ha ido mejorando y que obviamente no nos alcanza, que eso está absolutamente claro. Porque si no hubiésemos obtenido otro resultado. Así que hemos mejorado también en lo que ha sido los últimos metros, pero obviamente, vuelvo a reiterar, que no nos alcanza y es en lo cual debemos apuntar. Y sobre todo, para un momento como este, tratar de eliminar los pequeños errores, los pequeños detalles que podemos tener... como para cerrar nuestro barco y poder estar en el partido medianamente tranquilo. Pero creo que todo lo que dije el otro día después del partido es lo que vi, lo que seguí viendo a través de la semana y que tenemos que seguir mejorando. Porque a pesar de haber sido o haber jugado mejor que privado, no nos alcanza. Y no alcanza con eso, solamente, obviamente, que para que todo sea mejor, solamente alcanza ganar. Decías que el equipo lo vas a confirmar mañana, pero hay algunas variables que seguramente pesan, ¿no? Por ejemplo, la situación de Mauro Formica que está lesionado. Sí, 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 bueno, esta semana ya lo pudimos tener entrenando, así que, obviamente, que cuidándolo, entrenó, hizo un rato de fútbol ayer. Ha evolucionado bien, así que esperemos que la evolución siga para adelante y que no lo frene como pasó hace 15 días. Así que esperamos que siga avanzando, que creo que eso es muy bueno para nosotros, para poder tenerlo dentro del equipo. Lucas, estamos en vivo para Canal 3. Preguntarte por el equipo en el armado, si Víctor López va a ser cuidado, preservado por las cuatro amarillas. ¿Y cómo está anímicamente el equipo, teniendo en cuenta que tiene una derrota local, y, bueno, tiene que enfrentar una difícil situación, por lo menos, futbolística? Sí, no, no está contemplado desde ese lugar. Obviamente que la definición del equipo va a estar mañana, como les dije anteriormente. Así que esperemos que estemos... A lo largo de la semana, cuando después del partido, yo había dicho que podía haber sido un golpe a la convicción, y un golpe en el cual el equipo lo pueda tomar de una manera que no sea buena. Creo que no fue así. O sea, no lo creo. Siento que no es así. Creo que, más allá de este mal momento, el equipo tiene consistencia en lo que busca, y eso es importante para ellos, para los jugadores, para poder seguir sosteniendo desde un lugar difícil, una convicción, una idea, y unas ganas de salir del momento que muestran cada día que entrenamos. Al igual que el otro clásico, no vas a preservar jugadores, ponés lo mejor de lo que tenés a base de sábado. Sí, no hay ninguna situación para preservar jugadores. Y en ese equipo que podemos llegar a ver, ¿qué posibilidades tiene de jugar Newey Paz en la saga, más allá de las cuatro amarillas de López? ¿Y cómo está Tevez para...? El equipo lo vamos a confirmar mañana. ¿Pero cómo están Paz y Tevez? Bien, están todos. ¿Están para iniciar? Sí, sí. Los jugadores que están disponibles están todos para iniciar, salvo Mauro, que no está disponible, que ha hecho fútbol, pero que no está a disposición. El resto de los que están concentrados están en la disponibilidad, en este caso, mía, del cuerpo técnico y el equipo para poder responder adentro de la gacha. ¿Qué charlaste con Maxi? ¿Cómo evaluaron lo que fue el rendimiento en esa posición el pasado fin de semana? Si te dejó satisfecho, si estás conforme y si vas a reintentar nuevamente el equipo lo vamos a confirmar mañana y en cuanto a eso creo que más allá de las individualidades el equipo ha respondido bien. Obviamente que anteriormente me preguntaron sobre el análisis del equipo y respondí lo mismo que respondí contra Colombo a partir. O sea que lo que el equipo ha dado muestras de que ha estado bien, de que el resultado no nos ha sido favorable y que más allá de cada una de las individualidades el equipo logra sostener a través de su juego los niveles de los jugadores y eso es muy bueno para el equipo. Obviamente que todo va siempre ligado al resultado y en ese lugar estamos en una situación incómoda y tenemos que responder a esa situación incómoda. Lucas te lo pregunté la semana pasada, te lo vuelvo a preguntar con este resultado del Corón de Santa Fe, ¿se desespera la situación de no poder conseguir el resultado? No, no, no. No porque también un poco la duda que yo te decía de la comisión y de ese golpe a la comisión, no, no. Obviamente que siempre el resultado es necesario y lo dije la semana pasada y lo diré constantemente porque es una cuestión lógica y es en la cual el fútbol vive. Entonces, no me preocupa, sé que es una situación en la cual tenemos que afrontar y que tenemos que ser determinantes para afrontarla de algún lugar incómodo y tenemos que ir en búsqueda del resultado. Lucas, ¿qué tan cerca está Caspo de jugar el River y si te interesa? Eso no lo debería responder, o en este caso Roberto, porque no sé cómo están las negociaciones o la dirigencia. O sea, al no estar Milton acá, que está en la selección, no he hablado con él y bueno, es la dirigencia la que se ocupa de la negociación. ¿Y la llegada de Ollín por eso a lo que le interesa? Todo depende de un montón de situaciones, de negociaciones en las cuales como no he tenido avance o no ha tenido definición, no vale la pena responder sobre una situación en la cual no está definida. Pero sí podés responder si el jugador te interesa, si te gusta. Sí, pero todo depende siempre de una definición de otro estilo, de otro jugador, en este caso como Milton. Todo depende de lo que pase con nuestro jugador para poder observar o decidir sobre un jugador que pertenece a otro equipo y no pertenece a nosotros. Lucas, antes dijiste que querías corregir algunos pequeños detalles para mantener un jugador de cero. Sí. ¿Eso tiene que ver con esta posibilidad de que se habla de que puede ser el reemplazo del Paz por diferentes? No, no. Hablaba de eso por el error del gol, ¿no? Por ese detalle del cual hoy, un error como el que fue el otro día, en un partido donde estaba controlado, ese pequeño detalle nos termina costando el partido. Puntualmente hablaba por ese aspecto y no por una situación por bien. ¿Y en ese error estaría la posibilidad de que si lo cambias a López a lo mejor puede quedar como un papel? No, no. Desde mi lugar absolutamente no. Eso no tiene nada que ver. Es un error del equipo, fue una circunstancia en la cual debemos mejorar porque ante una situación como esta en el cual el pequeño error que tuvimos termina el gol, eso lo tenemos que acomodar. No tiene nada que ver desde mi lugar, o sea, nunca he tomado ninguna decisión por esa circunstancia. Lucas, corregime si no es así, pero desde que sos técnico de Newells vas a consultar por primera vez al equipo 48 de las antes. Sí. ¿Preguntaste si esto se debe por una cuestión particular del presente para sacar a los gobiernos del microclima o no tiene nada que ver? No, no, no tiene nada que ver con el presente. Es una decisión grupal que me parecía ser adecuada y nada más que eso. Lucas, bueno, un poco como, no digo corregiste, pero bueno, explicaste con mayores palabras justamente lo que era el postpartido con Colón, en la cuestión de la convicción. La convicción que usiste, por lo menos te conoce, en intentar jugar bien, ser protagonista, pero es este 4-3-3, de alguna manera flexible, o dentro de tu convicción también puede haber un cambio de sistema táctico en algún momento. Lo que yo hablo de la convicción es, la convicción por sostener una idea, como pasó con Rafaela, que jugamos, en el primer tiempo jugamos con línea de 3, esa situación habla de la convicción del equipo para llevar a cabo una idea. Eso es mi punto de vista de la convicción. No habla de 4-3, de ningún número que sea llevado adentro de la cancha, habla de la convicción de los futbolistas por un momento, por una idea y por una forma de llevarla adelante. Creo que lo principal es la forma, esa es la convicción. La convicción habla de la forma en la cual uno se expresa. Y lo que se expresa en los jugadores, más allá de bien, mal o regular, es lo que se permite ver si están convencidos y si tienen convicción de lo que quieren llevar adelante. Y desde mi punto de vista, era una duda que yo tenía después de partida, la cual está fuera absolutamente por lo que he visto durante la semana. Y dentro de eso que nos contás, ¿entra a lo mejor algún partido que pueda ser un tanto más especulativo? O sea, ¿se dice que Central sabe jugar a New West, si puede jugar de contra, eso se trabaja, o no entra dentro de algún tipo? No lo sé, estamos hablando de acuerdo a una convicción y no de acuerdo a un partido, y es la convicción por llevar adelante un partido. Lo que se plantea para un partido, sea el rival que sea, lo que espera un entrenador es que se lleve adelante, y eso es lo que hablábamos en tu primera pregunta, ¿no? Esto después es otra situación que no tiene nada que ver con tu primera pregunta, no es ligada a la primera, sino que es una forma de jugar. En cuanto a la forma de jugar, desde mi punto de vista va directamente ligada a la convicción en la cual los futbolistas lleven adelante la idea, y en eso sea la forma que sea, atacar, defender, atacan todos, defienden todos, o uno defiende uno, o defienden nueve, esa es la convicción. Y eso se lleva a cabo durante cada partido, en cada preparación de cada partido que es diferente. Cuando te pregunté la previa del otro clásico... Sí, perdón, no estabas cuando inicié la conferencia, y te decía que todo lo que sea referencia a la semana que viene, lo hacemos la semana que viene. Ok. Perdón. No, no, escuche. Pero para no... Ok. ¿Eh? Perdón, perdón. Sí, hablando de voler un poco al tema de la convicción, en la semana Marcos Cáceres justamente afirmaba un poco lo que vos decías, de que saben que este es el camino y que están convencidos. Bueno, te pregunto desde tu posición como técnico y apenas con tan pocos partidos, ¿cómo se hace para convencerte a vos mismo y para convencer también al plantel semana a semana cuando no se dan los resultados que parece ser que en el fútbol es lo que más prevalece en definitiva? Sí, sí, de eso está claro que lo que prevalece es eso, y que está claro lo que pasa que bueno, nosotros debemos trabajar a pesar de tener resultados, o no de no tenerlos. Y ahí es lo que uno busca, lo que uno propone, lo que proponen los jugadores, lo que propone el cuerpo técnico en este caso, y ahí es donde está la forma de seguir empujando para adelante, lo que uno ve, lo que uno entrena, lo que llevan adelante los jugadores cuando entran en la cancha, más allá del resultado, de ahí donde está la clave, porque hablaba el otro día con una persona y le decía que posiblemente el partido que más nos hayan atacado y más situaciones de gol clara nos hayan creado haya sido con Racing, y en ese punto nunca hubo una discusión de una defensa más débil que en otros partidos, entonces analizamos a través de la idea y no a través del resultado, entonces la convicción por mejorar es por lo que uno ve y lo que uno recibe, lo que le muestran, lo que se entrena, lo que llevan adelante, lo que se le pide en cada momento que en cada partido llevan adelante, después a través del resultado este análisis queda solo, así que para ciertos momentos sirve, para otros no, por eso te puse ese ejemplo que me parece que es el mejor ejemplo para una respuesta como lo que me hiciste, porque en ese momento nadie me dijo nada ni nadie me lo comentó y nosotros teníamos que hacer a pesar de haber sido superior en ese momento, entonces es lo mismo, nada más que un momento, un lugar en el cual como el resultado no aparece, se pueden generar dudas y lo de la convicción y lo de las dudas y eso te lo van mostrando los futbolistas día a día, entrenamiento a entrenamiento y lo que vas recibiendo vos y lo que vas observando, tratando de hacer ver lo bueno y lo malo, porque está claro que hacemos cosas más porque si no no tendríamos muchos inconvenientes, entonces a través de eso tenés que ir mostrándole y haciendo cosas para mejorar y eso es lo que tratamos de hacer y eso es lo que hizo. ¿Ves? Por eso lo de la convicción es un punto determinante en el cual, más allá de no tener resultados, el equipo se sigue mostrando sólido, desde mi punto de vista, y mentalmente sólido y eso es algo que es muy bueno. Lucas, estás hablando de que el equipo mejora, que te deja relativamente conforme, por lo que les veo, ¿te parece una parte defensiva controlada, nada que corregir tanto? Mirá, obviamente que dentro de lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo, de los análisis de los partidos y de los momentos en los cuales no hemos hecho las cosas bien, también lo han remarcado sabiendo que siempre nos ha faltado porque si no no estaríamos en una situación incómoda. Creo que defensivamente el equipo, más allá de proponer algo distinto que es defender lejos, defender lejos del arco, lo hace bien porque toma riesgos y los riesgos lo asumen con compromiso y creo que a lo largo de todos estos partidos es difícil encontrar muchas situaciones en contra y eso es bueno, no porque la defensa defiende, sino que creo que el equipo hace un trabajo defensivo bueno, pero que a través de los resultados es muy difícil de explicarlo, porque cuando uno pierde todo queda en el aire o queda en la nada, entonces nosotros tratamos de saber que hemos cometido errores como lo que hablábamos recién, donde en un pequeño error terminamos perdiendo un partido que hasta ese momento no nos habían generado situaciones de gol. Entonces hay que seguir mejorando todo el tiempo, trabajar, mejorar, para poder salir adelante. ¿Y te parece esto de que más que están a adelantar la defensa no lo complica desde la velocidad que tienen por fondo López y Cáceres? Lo que pasa es que... ¿En qué no lo va entre lo global del equipo? Por eso un poco te lo respondí recién de acuerdo a la cantidad de situaciones de gol que nos propone un equipo. Creo que ahí es donde está la respuesta. Si analizamos la cantidad de situaciones y la manera de las situaciones y cada una de las situaciones que nos han propuesto los rivales, no hay mucha diferencia entre defender bajo y defender alto. Creo que lo que el equipo toma ese riesgo lo hace porque intenta recuperar más rápido y defensivamente no creo que sea un equipo que sufra demasiado. Desde mi punto de vista, de acuerdo a los resultados o de acuerdo desde el punto de vista tuyo, es difícil de opinar, pero me parece que en cuanto a las estadísticas no hay mucha diferencia entre estar parados en el borde del área que donde está parado hoy el equipo. Lucas, buen día. Buen día. Recién estabas hablando sobre el partido que había jugado el Nubles frente a Racing que había sido uno de los mejores. Me incluyo y yo fui uno de los tantos que dije que había sido una de las mejores actuaciones que había sido justamente en tu debut. ¿Cuál es el problema? Es que hoy no se puede llegar a ver el mismo dibujo, el mismo dibujo de la zona media, tanto con Hernán Villalba como con los dos chicos haciendo las veces de volante interno y que hagan como rueda de auxilio. Hoy por hoy no la están terminando de cumplir la función de volante interno. ¿Me explico? Sí, es que desde ese día a hoy han pasado diferentes situaciones, diferentes momentos de los futbolistas, diferentes circunstancias, de lo que hablábamos también un poco en otras conferencias de acuerdo a tratar de que todos estén bien físicamente, de un montón de situaciones que van haciendo los equipos a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en ese momento se venía Tigre, después se venía el Clásico y entonces uno va viendo, había jugadores sin... siempre temporada, jugadores que venían de elecciones... Estaba casi el casco que estaba en la selección. Por eso mismo, entonces ahí hubo... después de ese partido Marco jugó de lateral y hoy Marco está jugando de central. Creo que se han producido modificaciones de acuerdo a los momentos, a los niveles, a las decisiones o a los planteos de los equipos rivales. Creo que ha sido un poco de todo para darte una respuesta más directa. Creo que han sido muchísimas situaciones que ponen a cada once titular en cada partido. Pero podemos llegar a especular que la idea sería esa del equipo... No, bueno, siempre lo dije. Ojalá estemos lo más cerca posible de ese partido. Siempre. creo que ese partido... no sé si la semana pasada lo hablamos. Dije que ese partido había sido, obviamente, que es el mejor partido porque el resultado lo marca, no porque haya sido el mejor funcionamiento. Siempre dije que queríamos llegar a ese lugar, pero que ese lugar había sido exclusivamente de los futbolistas. Porque en tan poco tiempo era muy difícil encontrar un equipo con ese nivel. Entonces, dependíamos de lo que podíamos haber trabajado, de lo que trabajamos y del nivel de los futbolistas. Ese día los futbolistas dieron una situación o mostraron en el campo una situación que yo esperaba, pero no en ese nivel. Así que eso fue exclusivamente de ellos y esperamos estar siempre lo más cerca posible de ese momento y de ese partido. Serán muchas las charlas, pero bueno, a principios de semana, en las prácticas abiertas, pudimos verte conversando con los demás experiencias, lo que están jugando, lo que están jugando menos. ¿Cómo están los referentes? ¿Te apoyás en ellos? ¿Les pedís más? ¿Cómo manejás localmente la situación? No, eran charlas que no tenían nada que ver con lo futbolístico, pero obviamente que siempre hablo con todo el mundo, trato de saber cómo piensan, cómo ven, de apoyarme en lo que es el equipo, en el plantel, en lo de experiencia, en los más chicos, cada uno tiene opiniones diferentes y eso es muy bueno. Lo más importante es que cada día de entrenamiento, todos, absolutamente todos, te muestran más y eso es lo que me deja tranquilo y lo que me da esperanzas. Lucas, hay algo muy claro, entonces, más allá de lo urgido que esté el plantel de un triunfo, la idea no se negocia. Es que volvemos a un análisis de cada partido, ese es el punto. O sea, la idea de ser protagonista no veo motivo por negociarlo. Me parece que cuando los futbolistas, en este caso, o los partidos, te muestran cosas, hay que seguir aguardándolas. Más allá de los resultados, ese es el punto. Las convicciones son más allá de los resultados, si no, cada resultado te hace barrio de tu pensamiento. Me parece que eso no hablaría bien de una idea o de una convicción. Para mí, es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.